Un saludo para mi tío Santo Quiroz Díaz Que se encuentra en Santa María, California Se coloca adelante tío Nacuque, nye konyura da vi Da vi kavi, koyú sík káyú nyo na Nacuque, nye konyura da vi Da vi kavi, koyú sík káyú nyo na Di zaki vi, nyuini yu nye kuira da vi Di zaki vi, sando yu nyu shik káyú Di zaki vi, nyuini yu nye kuira da vi Di zaki vi, sando yu nyu shik káyú Un saludo para Fernando Reyes Que se encuentra en Washington Íy, 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 Íy Sa chinda bir kavi, koyú sík káyú nyo na Íy, 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 Íy Di zaki vi, koyú sík káyú nyo na Música Música